¿Qué es lo que nos tocó ver en la bombonera? Por lo menos eso es lo que es muy emotivo de lo que sucedía constantemente dentro del campo de juego Con cosas que podían haber roto el inicio del partido con ese penal que verdaderamente dejaba un gran suspenso en cuanto a lo que podía llegar a pasar Me parece que en definitiva al final después de ese penal el favorecido terminó siendo River donde me parece que anímicamente mejoró Me parece que Boca en rasgos generales no pudo plantear su estrategia o su planificación Si bien arrancó cuando yo vi la primer jugada del partido y vi la pelota al fondo y vi que en base a eso trataban de aprovechar las espaldas de los laterales Dije bueno, veremos un Boca nuevamente parecido al que planificó esa idea cuando lo tuvo que hacer contra River Me parece que en este caso bien lo marca la imagen o lo ve un penal que Rojas no lo ve que viene apareciendo de atrás Gran mérito de Meli además, que se mete para forzar la falta Se mete, puntea, lee bien lo que puede llegar a pasar Después bueno, la desgracia de Gigliotti con todo lo que acontece en Láser y todo ese tipo de cosas Que me parece que demoró un poco la ejecución y siempre benefician al arquero en este caso Justo te iba a preguntar por eso, ¿cuánto influyó Láser o cuánto influye que la cabeza de Gigliotti estaba pensando en cualquier otra cosa más que en patiar el penal? Para mí, sí, yo no sé cuánto influye en Láser, lo que sí para mí está claro que la demora no favorece al pateador, seguro Ya lo hablamos alguna vez, ¿no? Cuanto más se demora un penal, más se agranda el arquero y menos chance Ahí veíamos una jugada bien puntual, River presionaba, llevaba a sus medios campistas sobre la franja derecha del campo Eso cedía un espacio grande que fue lo que sucedió en la jugada siguiente Nuevamente Gigliotti con la posibilidad de poder convertir al gol Lo tapa muy bien Marovero, no le da oportunidades Me parece que River, yo no me di cuenta cuando pude ver el partido allá de anoche Hoy lo desglosé y me parece que River volvió a intentar nuevamente con sus fórmulas, con las que le había dado en éxito Ahí lo vemos, nuevamente intenta presionar, tres jugadores bien posicionados Nuevamente Poncio bien posicionado para el rebote, tanto Rojas y Sánchez Los dos puntas que terminan realizando una diagonal El centro es defectuoso pero termina cayendo en los pies de Picculici Que verdaderamente con una gran clase decide ubicar la pelota frente al palo Y eso es lo que termina abriendo el tanteador Pero además, según detalle, es Picculici el que fuerza un rechazo corto Total, por eso decíamos que tres jugadores intentaban ejecutar la presión Esa presión no llega a destino, no roban, pero sí en una segunda jugada Boca tuvo sus chances, si bien después en la repetición todos nos dimos cuenta que en esta jugada de Gigliotti estaba habilitado Pero me parece que el gol le terminó sentando un poco mejor a River Por lo menos le dio tranquilidad para empezar a jugar Un primer tiempo que en algunos jugadores le costó acomodarse El caso de Poncio que tuvo un excelente segundo tiempo Un primer tiempo donde le costó mucho, muy al límite de las infracciones Muy cerca de poder quedarse fuera del partido La entrada fue en salida con la salida de Gago No terminó siendo, no le terminó dando a Boca lo que me parece que Boca necesitaba para el momento y esperaba Me parece que tuvo que modificar algo que no terminó de ensamblarse dentro del campo Si bien tuvo posibilidades Boca, me parece que no fueron claras Después ya en el segundo tiempo me parece que prácticamente un equipo que arriesgó Intentó achicar, jugaban prácticamente mano a mano Y el beneficio lo tuvo River bien puntualmente con su delantero Aún sin precisión Lo cual le seguía poniendo suspenso al partido Ahí lo veíamos en imagen, lo vemos Los dos achicaban, se jugaba prácticamente en la mitad de la cancha Vemos al defensa de River preparado Lo vemos al del otro lado a Boca también preparado Los rebotes favorecían a los jugadores de River Que en definitiva le faltó la tranquilidad como para poder acertar en el pase final Porque tuvieron muchas posibilidades de gol Presionaron, avanzaron en el campo Se reagrupaban bien cuando Boca intentaba atacarlos Eso fue lo que le terminó dando el fruto Pero casi siempre las salidas volvieron a ser rápidas Con transiciones rápidas de lo que significan defensivamente a ofensivamente Eso le terminó dando la posibilidad de poder ampliar Pero no lo pudo lograr durante los 90 minutos Ahí lo vemos nuevamente Rojas y Sánchez ya con un River ganando Seguían siendo ofensivos participando Nuevamente los delanteros que intentaban con diagonales Dándole opciones al lanzador En este caso Rojas que engancha muy bien Nuevamente le queda fuera en este caso Teo para poder jugar No decide Las opciones la tenía, no elegían bien Pero podrían haber ampliado Me parece que en ese sentido a River le faltó la tranquilidad De poder elegir bien la jugada Después las posibilidades las tuvo Boca no tenía ideas claras como para tratar de revertir En este caso la antítesis a lo que pasó en la otra Sánchez abre en este caso a Cabenay que había ingresado Pero no puede definir bien La pelota le queda casi muy cerca del pie izquierdo Y no puede pasarle el pie como para tratar de ejecutar un buen remate Después en segundo tiempo casi lo más peligroso y todo terminó siendo de River Que por ambición, por deseo y por determinación Terminó siendo muy superior a Boca Yo creo que ahí fue el momento en el que River Fue el River que vimos en las primeras fechas del campeonato Totalmente Que iba totalmente lanzado al ataque a buscar la historia Convencido Convencido de poder ir, de ganar su segunda jugada De presionar, de tratar de jugar lejos del arco De saber que un compañero se podía equivocar Pero ellos iban a estar para solucionar esa equivocación Eso fue lo que se vio en grandes rasgos Yo lo decía al principio Anoche cuando terminé el partido no me dio una sensación Hoy cuando uno empieza a desglosar un poco el partido Empieza a mirar cosas Ve en situaciones que quizás a veces uno no las remarca puntualmente Porque no dan los tiempos para dar tanta información Que volvió a ser el River de las primeras fechas Ese que presionaba, el que pasaban Y que si bien quizás no terminan siendo importantes en la finalización Te generan opciones, te dan posibilidades al lanzador Me parece que River en ese sentido Tiene que estar muy contento con lo que ha producido Tiene que estar muy contento con lo que ha producido